Lente Regional, noticias y opinión. La investigación ardua, detallada y minuciosa de los despachos fiscales que trabajan de la mano con su Policía Judicial CTI, adscrita al Grupo de Administración Pública, ha permitido recolectar el suficiente material probatorio para alcanzar importantes resultados con el fin de atacar la corrupción y delitos conexos. Se resaltan 47 noticias criminales, dentro de las cuales se imputaron a 67 personas. El departamento cuenta con 16 municipios y dentro del Grupo Poblacional Judicializado fueron imputados 4 alcaldes activos, 5 exalcaldes y 4 exalcaldes encargados al momento de los hechos por diversos delitos que afectaron el Tesoro Municipal mediante la celebración en su mayoría de contratos irregulares al no cumplir con requisitos de la ley en su celebración. En cuanto a secretarios de despacho, han sido imputados 2 que ejercen como tal. Se destacan entre los casos judicializados la imputación al exalcalde de San Vicente del Caguán, Domingo Emilio Pérez, a la contratista y al interventor por el contrato de construcción de 810 viviendas de Villa Marsella en dicho municipio. También la imputación a la exalcaldesa de Solita, Merli Sarria, por el contrato de la construcción de 700 viviendas en diferentes municipios del Caquetá. Y a miembros de las alcaldías de San Vicente del Caguán y La Montañita por la adquisición de mercados para familias vulnerables durante la pandemia. Todos estos casos en los que se hallaron presuntas irregularidades en la contratación. Algunas de las conductas investigadas en el marco de estos hechos están relacionadas a la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos. Con la cámara de Leonardo Díaz, yo soy Eliana Cruz Aponte y este es un informe para Lente Regional Noticias y Opinión. Real Campestre School, un nuevo concepto en educación básica primaria y básica secundaria en Florencia. Ofrecemos un aprendizaje innovador con procesos que son relevantes a través de la ética, el conocimiento integral e implementando el inglés como lengua extranjera, la educación ambiental y las tecnologías de la información y la comunicación para garantizar que nuestros estudiantes desarrollen sus capacidades asegurando las competencias esenciales para el éxito. Real Campestre School, creando el camino de la nueva generación. Real Campestre School, creando el camino de la nueva generación.